Hoy presentamos un video y ahora vieron las fotos del Face que yo mandé. Un día mañana va a mandar mi mamá las fotos al Face de mis perras. Muy, muy lindo. Esa vía. Muy, muy lindo. Entonces vamos ahora a hacer un video que se va a tratar. ¿Quién conoce una vía? Esto es una vía. ¿Este me ha dado un video? Ahora sí. Bueno, ¿vieron la vía? Bueno, hola chicos. Mi mamá.